bienvenidos estimados estudiantes en esta oportunidad vamos a tratar a tratar sobre las competencias lingüísticas que debemos considerar en el área del lenguaje y comunicación y su didáctica la competencia lingüística básicamente es el conocimiento del código lingüístico que tiene un sujeto de en determinado ámbito para ello nosotros consideramos cuatro aspectos fundamentales fonográfico morfosintáctico léxico semántico discursivo y textual cuando hablamos de nosotros un elemento fonográfico pues estamos hablando exclusivamente de lo que es leer y escribir que todos tenemos conocimiento de qué se trata estos dos aspectos leer textos, revistas, periódicos, leer signos lingüísticos, leer el código alfabético, conocerlo y entenderlo el morfosintáctico pues en sí es comprender comprender el texto, comprender lo que estamos leyendo comprender lo que estoy escribiendo para que otro lector lo lea futuramente y a la vez ir construyendo adecuadamente cada uno de estos diversos mensajes que queremos dar al lector el léxico semántico es manejar un vocabulario adecuado un léxico adecuado con una terminología adaptada a los diferentes entornos una terminología técnica, una terminología formal para entender y darnos a entender hacia los demás siempre considere usted en el caso de los pequeños pues nuestro léxico va a ser básicamente con términos no complejos esto para que el niño, la niña nos entienda nuestras instrucciones claramente pues este léxico debe ser expresado con mucha claridad y propiedad para que sea claro la conceptualización y no haya malos entendidos o malas concepciones de lo que estamos queriendo informar el discursivo textual es construir y decodificar textos lingüísticamente y coherente entonces en esta parte ya es cuando nosotros aplicamos competencias para hacernos escritores lo que permitirá este discursivo textual que el escritor enlace adecuadamente cada una de sus diferentes ideas que desea plasmar en su texto escrito y que desea futuro compartir con otras personas con otros entornos de acuerdo al nivel informativo que esté este joven este estudiante, este adolescente, esta alumna queriendo compartir la competencia grafofónica vamos con las competencias básicamente esta competencia es la lectura la interpretación de los códigos de la lengua adonde nosotros trabajamos lo que son los fonemas y los grafemas en que sentido, que es un fonema y que es un grafema pues los fonemas en si son los sonidos o los diferentes sonidos que tiene cada una de las letras del abecedario por ejemplo, tenemos la letra S ¿cuál sería el fonema? ¿cuál sería el fonema? su sonido S nosotros para lograr esta competencia lingüística es importante que exista una percepción visual de las letras que vamos a trabajar y que queremos que el niño interiorice en su conocimiento por ejemplo, tenemos la letra A no es cierto si usted va al aula de clase y le dice mire esta es la A o le dice hoy vamos a trabajar la A pero no muestra ningún gráfico que haga referencia al respecto pues el niño no va a entender entonces por ello es importante que siempre vayamos relacionando cada uno de estos conocimientos con un gráfico con un objeto, con un ejemplo para que el aprendizaje sea más comprendido una vez que ellos tienen claro cada uno de estos diferentes códigos alfabéticos pues ya están en la capacidad de recodificar las letras vistas en grafemas es decir, ya están en la capacidad de leer y escribir palabras como por ejemplo, acá tenemos ALA ¿no es cierto? pero para que ellos escriban y lean ALA pues está claro de que ellos ya tuvieron un aprendizaje previo de los fonemas y grafemas individualmente una vez que nosotros tenemos ya esto muy fundamentado pues ellos ya solo al escuchar solo al oír conversar a los demás determinado término ya saben de que se trata como escribirlo y también como leer por eso es importante utilizar técnicas y estrategias adecuadas de tal manera que estos conocimientos en los estudiantes sean precisos y sean para la vida no para el momento y por último tenemos que todo ello bien aprendido bien conocido y bien utilizado invitará permitirá al estudiante que tenga acceso a otros esquemas y competencias que le asignen el significado es decir todo este medio comunicativo no solo sirve para el área de lenguaje y comunicación esto el va a utilizar para todas las otras áreas que se requiere dentro del pensum de estudios en un centro educativo matemática ciencias naturales estudios sociales pues que básicamente todas ellas se apoyan en el lenguaje ¿por qué? porque a través del lenguaje ellos podrán podrán interpretar cada uno de los diferentes contenidos de las otras asignaturas bien seguido tenemos la competencia morfosintáctica ¿de qué se trata esta competencia? bien la competencia morfosintáctica básicamente es la relación que tiene la palabra ¿si? con su significado específicamente entonces nosotros decimos árbol el estudiante mentalmente ya grafica que es un árbol ¿por qué? porque ya tiene el conocimiento previo porque usted lo enseñó con gráficos lo enseñó con ejemplos entonces ya está en capacidad de relacionar conceptos con su contenido seguido a ello tenemos la competencia léxico-semántica ¿si? ¿de qué se trata esta competencia? en sí es la representación mental que conecta los significados con las unidades del lenguaje es decir codificar y decodificar lo que estamos diciendo o lo que estamos expresando en este caso tenemos dos ejemplos muy claros ciudad y animales domésticos entonces en el momento que usted dice ciudad el estudiante ya sabe a qué se está refiriendo él mentalmente ya grafica el contenido de ciudad el significado de ciudad ¿si? entonces es importante enseñar bien aprender bien hablamos animales domésticos cuando usted le dice a su estudiante hoy vamos a trabajar en esta clase sobre los animales domésticos él ya sabe a lo que se está refiriendo animales ya listo yo conozco un animalito va a haber un estudiante que le diga si yo tengo un perrito en casa otro diga si yo tengo un conejito de mascota ¿por qué? porque ellos ya tienen un conocimiento previo de acuerdo a su entorno social ¿si? y lo van a ir relacionando solo con el hecho de escuchar el enunciado ellos ya saben a qué usted se está refiriendo seguidamente pues vamos y por último a trabajar y explicar lo que es la competencia discursivo textual en esta competencia discursivo textual nosotros vamos a lograr de que el estudiante construya ya textos claros organizados y coherentes atendiendo a su estructura semántica y formal ¿qué quiere decir? que aquí el estudiante ya debe estar básicamente formado para expresar con propiedad todas las ideas que él tenga por ejemplo nosotros tenemos el texto y el discurso ¿de qué se trata el texto? el texto sí es la redacción o el escrito que tenemos para dar a conocer y el discurso ya es cuando nosotros lo manifestamos y en la manera como lo hacemos por ejemplo nosotros acá tenemos un poema para mi madre ¿sí? entonces si nosotros al estudiante le enseñamos bien lo que es el discurso él a este poema en el momento de expresarlo le va a poner sentimiento le va a poner emoción le va a poner mímica y lo va a decir de una manera tan sutil y delicada que llegue hacia la otra persona de lo contrario si no logramos desarrollar el discurso en el estudiante lo va a decir a secas ¿sí? entonces tenemos que considerar estas dos diferenciaciones por ejemplo sin discurso el estudiante lo haría de la siguiente manera mi madre es un poema de blanca cabellera que tiene a flor de labios un gesto de perdón así muy fríamente pero si el estudiante ha logrado desarrollar la competencia discursiva le va a poner entonación ¿cómo lo va a hacer? de la siguiente manera mi madre es un poema de blanca cabellera que tiene a flor de labios en su gesto de perdón lo va a hacer con cariño lo va a hacer con carisma lo va a hacer con entusiasmo lo va a hacer con mucha entonación por eso es importante estimado docente en formación que usted considere todas estas competencias para desarrollar en su estudiante estas a su estudiante le permitirá abrir varias puertas en su entorno educativo en su entorno contextual y a la vez irá desarrollando otras destrezas básicas en cada una de las diferentes áreas de acuerdo a las necesidades de este personaje bien estimados estudiantes agradezco mucho su atención espero que la explicación haya sido clara y pertinente para este ciclo de estudio muchas gracias linda tarde gracias gracias